Leonardo Siascia Nació en el Racalmuto, Sicilia, en 1991, y murió en Milán en 1989. Estudió magisterio en Caltanicetta y parte de su juventud la dedicó a la enseñanza. Posteriormente empezó una brillante carrera periodística. Más tarde se convirtió en uno de los suscriptores italianos más importantes de la postguerra. Su obra y activismo político estuvieron marcados por una decidida posición a cualquier manifestación abusiva del poder. Anticonformista al final quedó al lado de todo y todos, rompió con las reglas establecidas y con lo que se puede decir. Tenía un conocimiento real de su tierra y de los sicilianos. Una de sus obras más importantes es el Día de la Lechuza. Donde expone al gran público el problema de la marca. En español podemos encontrar más de 15 de sus obras.